Agricultores de cultivos de papa de la zona sur del departamento de Nariño se encuentran afrontando el ataque de la plaga conocida como punta morada. La Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Nariño realizó la solicitud al director del ICA Nariño, Jorge Zambrano, para que se informen las acciones que el ICA como entidad responsable de la sanidad agropecuaria del país está realizando para controlar el ataque de punta morada en los cultivos de papa de la zona sur del departamento. Ya tenemos un conocimiento básico. Algo Sabia hizo un estudio donde dice que el vector, que se llama, para decirle la cocarelli, que ese es un insecto, está en 17.000 sitios. Y que hay presencia, ya está reconfirmado. La solicitud que se hace desde Asoingro es la conformación de un comité, el cual esté dirigido por el ICA, debido a que este es el encargado del control fitosanitario del país. ¿Qué es lo que pretendemos? Retomar la meta técnica de los actores en donde está liderada por el ICA. ¿Por qué por el ICA? Porque el ICA es el responsable del manejo fitosanitario del país. Algo Sabia, que tiene sus investigadores. Fede Papa, que ha estado muy pendiente y disponible para lo que indica direcciones. Por otra parte, Luis Efren, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Nariño, informó que el alto costo de los insumos para producción y cuidado agrónomo también perjudica la calidad en la producción de los mismos, por lo cual se debe tener en cuenta este factor para buscarle posibles soluciones.